Música Sus primeros registros públicos datan del año 2006 y 2007 Respondían entonces a un peculiar nombre relacionado con la última letra A las autoridades federales, estatales, municipales y a la sociedad en general Como es sabido por todos ustedes, la situación de inseguridad que vive el país Se ha reflejado en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y militares Convergiendo todo ello en lo más desprotegidos por las circunstancias propias de su forma de vida Hacemos mención de lo anterior para que se entienda cuál es nuestro papel en este problema Eran un grupo de choque perteneciente al Pacífico, el cual tenía mayor podería en México Las acciones emprendidas por el gobierno federal en el año 2006 En contra de los grupos hegemónicos de aquella época Contribuyó a que se independizara en el año 2010 Surgirían oficialmente en el año 2011 Debido a que sus integrantes lo harían público Por medio de videos, mantas y fotos Como un grupo ya independiente A la vez que se daría a conocer la identidad de su único y actual líder Según reportes oficiales El líder de las cuatro letras es originario de Michacán Y tiene 54 años Además, queda policía en el municipio de Tomatlán Al sur de Jalisco También aparece como uno de los más buscados por los vecinos del norte Mismos cobrecen una recompensa de 10 millones de dólares A quien proporcione información sobre él Los datos de la agencia norteamericana Dan cuenta que ese grupo se consolidó como el más poderoso Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 2012-2018 Cabe recalcar que en ese lapso de tiempo El gobierno federal logra la caída del líder del Pacífico Informes de la agencia norteamericana También revelan que en el año 2014 A tan solo tres años después de su fundación Sus operaciones ya habían logrado expandirse a Estados Unidos Canadá, Asia y Europa La estrategia principal de ese grupo Ha sido su excesivo uso de la fuerza Junto a la intimidación al puro estilo siciliano Además de hacer alianzas con diversos grupos locales Mismos que los ayudan en su expansión Sirviendo como un enclave Se ha reportado que las cuatro letras Tienen presencia en al menos 25 estados del país De sur a norte Aunque sus principales operaciones Son en las entidades del Pacífico y del centro Como la ciudad y el Estado de México Actualmente mantiene varias disputas abiertas En varios estados del país Siendo los más conocidos en Veracruz Salís Potosí Jalisco Guanajuato Zacatecas Michoacán Estado de México Y Ciudad de México Apenas dándose a conocer Desde finales del año 2020 Su nuevo intento de tomar el control de Tamaulipas Más específicamente Nuevo Laredo Y Reynosa Aclaro esto Son datos que se han dado a conocer Según medios oficiales Su líder era uno de los objetivos prioritarios En el sexenio anterior Pero, por el contrario El actual gobierno Ha dicho públicamente Que su objetivo no es eliminar a sus cabecillas Sino debilitar su estructura Siguiendo la estrategia del actual gobierno federal Se han llegado a congelar casi 2.000 cuentas bancarias El gobierno norteamericano Puso en marcha el proyecto Pitón Desde septiembre del año 2019 Por lo que se ha logrado La caída de 600 individuos Según los medios oficiales Rubén y Jessica Ambos hijos de líder de las cuatro letras Se encuentran en Estados Unidos En calidad de detenidos Desde el año 2015 Al menos cuatro empresas ubicadas en México Están ligadas a este grupo Se cree que las usa para el blanqueamiento del dinero Por la venta de sus productos Además, las utiliza para integrarse a la economía local Según el departamento del tesoro Este dato No es un caso aislado Exclusivamente de este grupo Sino de todos los que operan en México Todos ya sabrán a lo que me refiero Y es a los campos de entrenamiento Para sus reclutas En las sierras de diversos estados Pueden ser de dos formas En que operan esos campos La primera es que sea por medio de la leva Ya sea a menores de edad O a indocumentados Y la segunda Es que sea voluntario Pero en ambos casos Una vez que se está ahí adentro No hay vuelta atrás Pienso profundizar más en este tema Pero con su respectivo video Ya que es un tema por demás interesante Se daría a conocer En el mes de mayo del año 2020 Que ese grupo cuenta con una O múltiples ametralladoras M124 Mejor conocida como Minigun La torreta del helicóptero Cabe recalcar que esa arma es letal En todos los aspectos Tanto para defender y atacar Ciertos mutuos estratégicos Y a la vez por su gran cadencia de fuego Porque tiene la capacidad De disparar 10 mil balas por minuto En promedio 167 por segundo Se ha estimado que el costo De un minuto de operación Es alrededor de 120 mil pesos En munición Pero si a esto le sumamos Que se ha valuado aproximadamente En un cuarto de millón de dólares Más su mantenimiento La munición y el asamblaje Los costos se dispararían Se presume que fue introducida Al país por piezas Y luego armada Cabe recalcar que no es oficial Esta última información El 17 de julio del año 2020 Circuló un video por todo el país En donde su grupo de élite Alardaría su poderío Y lealtad hacia su líder Se cuenta que el fin del video Fue hacerse propaganda A la vez que buscar intimidar A sus rivales Pero el video No solo lograría ese objetivo Sino que se difundiría Internacionalmente Como la pólvora Provocando una cierta incomodidad A las fuerzas del orden A la vez que se dañaría La imagen del gobierno federal El momento cumbre Llegó cuando tuvo que salir La mismísima Sedena A desmenuzar el video Alegando que unos vehículos Contaban con reporte de robo Y demás cosas El 26 de junio Del año 2020 Ocurriría un siniestro Donde sobreviviría Omar García Garfuch El actual secretario De seguridad pública De la capital del país O Ciudad de México Actualmente Se ha difundido su presencia En la Ciudad de México Más específicamente En seis alcaldías Por ejemplo En Miguel Hidalgo Álvaro Obregón Y Tláhuac Pero las autoridades Han negado Toda la anterior información Según medios oficiales Las cuatro letras Entraron a la capital Del país Por medio De alianzas Con grupos locales Como la Antiunión Utilizando los barrios Que tenían en control Esa última Como cabeza de playa Para tiempo después Poco a poco Ir ganando cada vez Más terreno E ir expandiéndose Más terreno Más terreno Más terreno Más terreno Más terreno Más terreno